Justo aquí donde se dio este ataque a los elementos de la Fiscalía de Jalisco, como podemos ver, todavía hay aquí prendas de personas, suponemos que de personas civiles que lamentablemente también fueron víctimas de este ataque. Acá podemos ver todavía algunos restos de zapatos, de pelo, incluso de las víctimas precisamente de este ataque. Pues es un camino transitado porque hay mucha gente que tiene para qué lado ganado, mucha gente sube a hacer ejercicio para el cerro, sube con sus perros, como ahorita nosotros, pero sí, sí es, pues pasa mucha gente para, más que nada para hacer ejercicio y sí, para el ganado y ese. Imágenes de hoy del lugar en donde el martes se dio esa emboscada con explosivos muy cerca del centro de Tlajomulco, donde murieron seis personas. Esta tarde, los cuerpos de los tres agentes de la Fiscalía de Justicia de Jalisco, que murieron, fueron velados en funerarias de Guadalajara, algunos siguen siendo velados. Más temprano, José Manuel Gómez, Mario Martínez y Joel Estrada, los tres servidores, recibieron un homenaje de cuerpo presente en la Fiscalía del Estado, pero, como vemos ahí, se llevó a cabo a puerta cerrada. Por cierto, familiares de Joel Estrada, uno de los agentes fallecidos, habló con Imagen Noticias, dicen que no han tenido apoyo de la Fiscalía luego de la emboscada criminal del martes. Creo que la violencia ya nos rebasó tanto a la ciudadanía como al gobierno. Es decir, que realmente el gobierno se lava las manos el decir, ¿sabes qué? Pues estamos trabajando, estamos trabajando, pero pues aquí nos damos cuenta que no. Hemos sido rebasados por la violencia, hemos sido rebasados por la delincuencia. ¡Gracias! ¡Gracias!